¿Cómo está usted? Este es nuestro corte informativo. Diputados discuten en el Pleno el dictamen de la minuta que expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Este es el tercero sobre las leyes reglamentarias en materia energética que aborda la Cámara de Diputados. El gobernador de California, Edmund Brown, firmó un acuerdo más, esta vez con la Secretaría del Trabajo de nuestro país, el cual tendrá la finalidad de garantizar los derechos de los trabajadores mexicanos que residen en ese estado de la Unión Americana. Esta mañana se realizó en nuestro país una reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre. El representante de la FAO, Raúl Benítez, destacó que se han logrado avances para erradicar el hambre y la pobreza alimentaria en la región. En Sonora, la alcaldesa de Agua Prieta, Irma Villalobos Rascón, anunció que el sistema DIF absorberá los gastos funerarios de las nueve personas que murieron a causa de la crecida de un río en el ejido de Cabullona el pasado domingo. En el mundo, un deslave de tierra ocurrido en Majarastra, en el oeste de la India, dejó un saldo de al menos 17 muertos y unas 200 personas permanecen atrapadas. El incidente se produjo debido a las fuertes lluvias de los últimos días. En los deportes, esta tarde México recibirá al campeón de la Liga Española y subcampeón de Europa, el Atlético de Madrid, que se medirá ante las Águilas del América en la cancha del Estadio Azteca a partir de las 17 horas como parte de la Copa Euroamericana. Esto es todo por el momento, le invito a estar atento a nuestros cortes informativos y noticiarios en México al día.